Oh, nunca imaginé pasar una noche sin tocar tu piel Y ahora es que pienso en los momentos Arrepentido, baby, perdóname Si tú te vas, no hay razón para vivir Porque no estás junto a mí, mi baby Si tú te vas, paso las noches sin dormir Mi vida no es igual sin ti Dame un chance, por favor, de explicarte todo lo que sucedió Yo sé que ya has fallado en el pasado Pero he crecido en un hombre nuevo, un hombre bueno Yo no puedo explicar la suerte que tuve en encontrarte Nunca quisiera soltarte, baby, de mí tú eres parte Si no es posible volverte a tocar Besar tus labios como aquella vez Me vuelvo loco, por favor, vuelve, baby Si tú te vas, si no es posible volverte a tocar Si no es posible volverte a tocar Besar tus labios como aquella vez Me vuelvo loco, por favor, vuelve, baby Si tú te vas, si tú te vas No hay razón para vivir Porque no estás junto a mí, mi baby Si tú te vas, paso las noches sin dormir Mi vida no es igual sin ti Aunque van a criticar Tus amigos vienen y se van Pero yo me vengo a quedar No hay otra nena en este mundo Ya sé que mi corazón palpitará Como ella, mi estrella Ya sé que mi mundo ilumina Oh, nunca imaginé Nunca imaginé Pasar una noche sin tocar tu piel Sin tocar tu piel Y ahora es que pienso Pienso En los momentos Arrepentido, baby Perdóname Si tú te vas No hay razón para vivir Porque no estás junto a mí, mi baby Si tú te vas Paso las noches sin dormir Mi vida no es igual sin ti Dame un chance, por favor De brincar de todo lo que sucedió Yo sé que ya has fallado en el pasado Pero crecí en algún hombre nuevo Dame un hombre bueno Este es Damien King Pa' ti, mami Y ayudando a expresarme Doble A y Nales Los presidentes